Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Os quiero hablar hoy de las últimas novedades y noticias del Foro Económico Mundial. Pues fíjense que las élites globales en el Foro Económico Mundial ahora están tomando medidas para controlar el material genético de cada niño en el mundo en las generaciones futuras. O sea, según el Foro Económico Mundial, la humanidad estará muchísimo mejor equipada para, según ellos, enfrentar los desafíos del futuro si los niños por nacer se someten a la decisión genética para garantizar que están, según ellos, libres de enfermedades, discapacidades, incluidos los rasgos psicológicos que la élite desprueba. Ahora, para entender, verdaderamente entender este mundo arrueliano, este lenguaje arrueliano, yo quiero volver atrás, lo que ya expliqué hace más de 10 años en mi libro, este libro, que está en la pared de mi casa. Trans-Evolution, the coming age of human deconstruction, la era de la deconstrucción humana. Ahora, fíjense cómo funciona el mundo desde la ideología de este mundo occidental capitalista. Ya lo he explicado, al principio, hace ya miles y miles de años aparecieron los dueños de esclavos, eran muy pocos porque eran dueños, y todo lo demás eran esclavos. Este monos operandi, obviamente, no resistió y a paso del tiempo se convirtió en el orden feudal, lo que hemos hablado. La rotura y la muerte del imperio romano se convirtió en el mundo feudal, y los dueños de los esclavos se vieron obligados a compartir, bueno, algunas cosas con los exesclavos. Ese esquema tampoco pudo resistir. Y tenían que ir a otro sistema después del feudalismo, que es el sistema capitalismo, donde cada exesclavo compró un cochecito pequeño, una casita pequeña, una mujercita pequeña, unas vacaciones, de dos semanas al año, dictada por la ley en Disneylandia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que los esclavos eran fisiológicamente las mismas personas que los patricios, o sea, dueños de esclavos. En primer lugar, ¿qué hicimos? Multiplicaron sin ningún control, y querían comer encima, además, dos o tres o cuatro veces al día. Y por último, desarrollaron la conciencia de sí mismos, y aparecieron otro, y otro, y otro, y otro, Spartacus, que quería convertirse en que un dueño de esclavos, con su mujercita chiquitita, su casita chiquitita, y sus vacaciones de dos semanas en Disneylandia, y cambiaba una y otra vez el sistema. Y por lo tanto, el sueño de esta élite de Foro Económico Mundial, y los anteriores también, que controlaban el mundo en el pasado, fue lo mismo, crear una nueva subspecie y servir de personas que poseían una capacidad cognitiva limitada, además fácilmente reproducible, de manera sintética y barata. Y hoy en día es más que alcanzable, sobre todo con este cambio, que estamos viendo el mundo de sexto tecnoparadigmo, es el mundo transindustrial de transhumanismo. Y hoy por primera vez en la historia de la civilización, de la humanidad, existe una oportunidad tecnológica de crear a un nuevo, vamos a llamarlo homomejoros. ¿Cómo? Con la tecnología de edición genómica. Imagínense una cosa muy simple, o sea, el útero, que es un órgano muy, 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 muy básico, y tomamos un útero artificial, o sea, una incubadora de la misma forma, casi como si fuera una incubadora para los pollos. Y después, con inseminación artificial, acortamos genéticamente el periodo de gestación, y conseguimos tantos de estos homomejoros con la capacidad cognitiva limitada como sea necesario. O sea, ese es el objetivo principal, producir tantos idiotas subnormales, imbéciles, como humanamente posible. Y repito, hoy técnicamente y tecnológicamente, esto se ha hecho absolutamente posible. Ahora os quiero advertir, nosotros la humanidad estamos perdiendo. La humanidad antiélite está perdiendo esta guerra. Ahora, ¿qué necesitaríamos aprender de la élite? Bueno, primero entender que, a diferencia de nosotros, ellos juegan un juego a muy largo plazo. O sea, la mayoría de nosotros, con este teléfono inteligente, tenemos cosas planificadas de aquí a una semana, dos semanas. Quizás algún imbécil que se casa de aquí a seis meses, se ha tenido su boda planificada para el diciembre del año siguiente. Pero en la mayoría de los casos, estamos hablando de aquí a mañana, pasada mañana. Pero la élite, todo lo contrario, planifican con siglos de vista. Por ejemplo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, estamos hablando del año 1945. Los soviéticos, el ejército rojo, está celebrando la victoria contra el nazismo y ellos la élite. Los financistas que crearon su sistema Bretton Woods un año antes, que hoy en día está en su lecho de muerte, ya estaban preparando el desmontaje de la Unión Soviética. O sea, 50 años en el futuro. Otro ejemplo, los hermanos Dallas. Uno, director de la CIA. Otro, John Foster Dallas, secretario de Estado de Estados Unidos. Y con una cobertura total, apoyo total financiero, sobre todo por parte de David Rockefeller, ellos comenzaron a planificar en los años 40, en medio de la Segunda Guerra Mundial, lo que estamos sufriendo hoy en día. O sea, ¿de qué estoy hablando? Son ellos que crearon la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y ahora lo crearon, no para curar a las personas, porque estaban preocupados por el bienestar de la civilización, sino con el fin de tener un control total del estado de salud del mundo, influir en él mediante vacunas, Big Pharma, etcétera, etcétera. Y fue una organización, repito, financiera por los Rockefeller. Y su más cercano colaborador se cobró el primer secretario general de la OMS, Dr. Brock Chisholm. Y según este psicópata, para lograr un gobierno mundial es necesario quitar, según él, de la venta de los hombres su individualismo, la lealtad a las tradiciones familiares, el patriotismo nacional y los dogmas religiosos. O sea, prestar atención a lo que estoy diciendo. Estamos hablando de los objetivos a largo plazo, cambios fundamentales en el comportamiento del ser humano. ¿Qué año? El año 1948. O sea, de grado de ser humano, limitar su capacidad cognitiva. ¿Cómo lo han hecho? Fácil. Cinco años después, del año 1953, lanzaron la revista Playboy, que comenzó a hacer corromper la moral. Así que este futuro comienza hoy. Estamos perdiendo la partida contra él. Fíjense cómo se organizan las cosas. Lo más importante es hacer que romper el sistema de principios morales básicos e imponer normas morales alternativas a toda la humanidad. Y al romper el sistema básico de valores, extirpar el ser humano de su mundo. Y después, bueno, llevas al absolutismo, la libertad individual, la deconstrucción, la destrucción, bajo esta consigna de esta soberanía del Estado. La soberanía, que es la única fuerza que asegura la protección de la sociedad, sus valores, el equilibrio entre derechos humanos por un lado y libertades por el otro. Entonces, hoy en día, fíjense, en el mundo occidental, liberal, financista, la autoridad está destruida. A propósito, los padres bailan al son de sus hijos. O sea, no visto en la historia. O sea, mirad, por ejemplo, en Estados Unidos, las consecuencias, absolutización de la libertad personal convierte en que la armada que, bajo este lema, destruye la soberanía del Estado. Y el Estado, a propósito, porque esa gente son idiotas, no se dan cuenta, es el único instrumento que puede garantizar los derechos de estos personales y su libertad. Y después, bueno, hacen lo que se les da la gana. Simultáneamente tenemos disminución de la fertilidad, 56 millones de niños abortados cada año en el mundo. La propaganda interesante de organizaciones financieras por Bill Gates, por George Soros, por ejemplo, Child Free Family. O sea, sin hijos por la elección. Con un financiamiento de 100 millones de dólares al año para que la gente no tenga hijos. De hecho, la base tecnológica de la creación de personas, el servicio, mantenimiento de los medios de vida, son tecnologías de convergencia. Y esto no es de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Por eso, repito, las vacunas no son vacunas para salvarnos de COVID, sino un elemento vital de este reformatario del nuevo mundo reseteado por las necesidades del élite debido a que aligara el límite de crecimiento dentro de este modelo muerto que se llama Bretton Woods. Esto es por un lado. Y por otro lado, podemos hablar de la humanidad aumentada, incluso la inteligencia artificial. Fíjense, un libro de 31 páginas publicado en el año 2000, un librillo, un panfleto casi, publicado en el año 2013, titulado Soñando el futuro de la salud para los próximos 100 años. Fíjense cómo van planificando eso en todo el mundo. Financiado por quién? Obviamente por la Fundación Rockefeller. Se parece mucho a este sueño de los eugenistas distópicos. Hablan de abrir una ventana al futuro y cómo se verá después del año 2030 y más allá incluso de los años 2050. O sea, en muchos casos, hablan de un escenario como, bueno, si estuviera sucediendo esto ahora mismo, usan frases como ganadores y perdedores, inclusivos y exclusivos, favoritos de todos los tiempos, humanos aumentados y no aumentados. Ahí lo tenéis, repito. Trans evolution, la edad de la deconstrucción humana. Entonces, en este informe del año 2013, dicen de manera textual que su objetivo es interactuar más con la inteligencia artificial y el uso de la robótica, la bioingeniería para aumentar este funcionamiento humano ya está en marcha y ya sigue avanzando así que nosotros nos damos cuenta. Y esta reingeniería de humanos en formas potencialmente separadas y desiguales a través de qué? De esta ingeniería genética o robots humanos o humanoides mixtos plantean debates sobre, bueno, muchas cosas, entre ellas ética e igualdad. Entonces, se proyecta que surja una nueva demografía después del año 2030 de tecnologías, robótica, ingeniería genética, nanotecnología. O sea, estamos hablando tres, repito, del sexto tecnoparadigma que produzca robots, organismos diseñados, nanobots, inteligencia artificial que pueden autorreplicarse. Y obviamente que les harán los debates sobre las implicaciones de una realidad inminente de esta vida humana diseñada en laboratorio. Y también hablan de que de biología sintética, impresión 3D, esto también es el sexto tecnoparadigma. Microsiurgia robótica, envío de medicamentos o vacunas de forma electrónica a través de la impresión 3D, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, yo creo que es hora de desmantelarlos a la élite y comenzar a tener un impacto real al frustrar su agenda global. Y se puede hacer. O sea, no somos sus colegios dignos, sus experimentos humanos. Y cada cosa que hacemos, cada elección, cada acción que tomamos, impulsa este tren hacia o delante o para descargarse. Y a veces vamos a sentir como, bueno, es una batalla cuesta arriba, que nos cuesta ganar esta lucha. Pero necesitamos empoderar nuestra mente, nuestros cuerpos, nuestros almas y usar la fuerza de vida dentro de nosotros para cambiar el futuro del mundo. Y absolutamente juntos podemos traer el poder, la fuerza, el amor que necesitamos para construir el mundo, el futuro que queremos nosotros. No hay que el mundo que quieren ellos, la élite, este mundo imaginado para nosotros desde su óptica. Nunca olvidemos que el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Con esto terminamos el Daniel Estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de nuestro canal, Ángel Metropolitano, hasta el lunes de la semana próxima. Adiós. Adiós.